Los jóvenes hacen muda parcial en verano, mueven el cuerpo y los adultos mudan todo. Entonces si le quiero ver la edad, le miras el helado y si está igual y mueva, es que ha mudado en verano todo y es un adulto, es una muda que hacen los adultos. Si le miras la edad, la idea es que tiene una zona, el cuerpo azul y esta zona interna azul y la zona de fuera más gasta y marrón sería un joven. Lo de fuera sería lo que generó el miedo y lo de dentro más azul lo que generó la muda de verano del cuerpo. Este está todo azul, como mínimo es del 2015, no sabemos en qué año nacido, pero es anterior al 2016.